El muro de Blackhaven es de piedra que no se puede escalar. El castillo está rodeado por una fosa profunda. Está bien fortificado en contra de futuras incursiones de Thor. Y aunque mi asiento sea de menor tamaño, está situado placenteramente. La vista más allá de la frontera es inspiradora. Y así lo dijo la reina Alicent cuando ella honró a mi padre y a mí. Y dígame, Lord Dondarrion, ¿considera a mi bisabuela tan hermosa como dicen? Fue hace medio siglo, princesa. Sí lo fue. Eso fue impropio, princesa. El hombre es más viejo que mi padre. Es impropio que él se proponga como contendiente por mi mano. Siguiente. Y ahora un niño. Los Blackwood son una antigua casa con un formidable ejército. En Riverlands ellos alguna vez gobernaron como reyes. La sangre de los primeros hombres aún fluye por sus venas. Adelante. Mi princesa, el nuestro es un vínculo que ha perdurado. Desde Lucas Blackwood, el abuelo de mi abuelo, quien acompañó al gran dragón en su conquista... Sí, los Blackwood fueron de gran ayuda en esa victoria. Llenos de la sangre de los primeros hombres, nuestra historia está arraigada en esta tierra, en la que su casa ha hecho un hogar. Si me elige como pareja, princesa, sus días serán simples y sus noches seguras bajo mi protección. ¿Protección? La princesa tiene un dragón, maldito imbécil. ¿Qué pasa el siguiente? Para irnos a cenar. Cobarde. Nos vamos. ¡Guarden sus espadas, idiotas! Avisen al puerto, que el Capitano Zvim prepare el barco. Princesa, nos esperan en Little Bridge entre todos. Un gusto remaré yo sola hasta King's Landing si trajera fin a este ridículo desfile. ¡No mire, princesa!